Buenas noticias para los fans de Dragon Ball. Se acaba de liberar un avance de la nueva película Dragon Ball Super Super Hero en español latino. Lo nuevo a destacar es la voz de Gohan, que con este corto se confirma que quien le dará voz a este personaje es el actor Luis Manuel Ávila, quien es bastante conocido por su papel de junior en la exitosa serie La Familia Peluche. Incluso el actor Lalo Garza, quien será el encargado de la dirección del doblaje de la película, lo confirmó mediante sus redes sociales. Si no hay un timbre de voz que fuera parecido, que nos recordara y que nos transmitiera la esencia de Gohan, sin ser una imitación y una copia, sino una creación actoral, pudimos encontrar al actor que a partir de ahora interpretará al hijo del Saiyajin más poderoso del universo. Mi querido Luis Manuel, bienvenido, bienvenido a la familia de Dragon Ball, Dragon Ball Super. Y pues bueno, todo lo que se nos viene. Y estén muy atentos porque me acaban de informar que ya también salió el trailer de la película en latino, así que corran a buscarlo. Sé que Luis Alfonso Mendoza estaría muy contento. En este avance podemos apreciar que la voz es muy parecida a la de Luis Alfonso Mendoza. Recordemos que este talentoso actor falleció hace poco tiempo. Es por eso que se buscaba nueva voz para el personaje, pero todo parece indicar que la voz de Gohan estará en excelentes manos. ¿O ustedes qué piensan? Háganme saber su opinión en los comentarios. ¿Qué sucede? ¿No dijiste que me mandarías a volar lejos de aquí? ¡Te mandaré a volar! ¡Te mandaré a volar! No finjas. Esos golpes no te hicieron ningún daño. No ganarás nada con engañarme. ¿Qué sucede? ¿Por qué no te acercas? ¿Acaso tienes miedo? ¡Te mandaré a volar! ¡Te mandaré a volar! ¡Te mandaré a volar! ¡Te mandaré a volar! ¡Te mandaré a volar!